Chocontay, Cundinamarca te ofrece un excelente lote de 10.000 metros cuadrados, con un área de construcción de 1.000 metros cuadrados, cerca al pueblo, con placas huellas a menos de un kilómetro, levantamiento topográfico y curvas de nivel. Excelente terreno con agua y energía. 190 millones de pesos. No dejes pasar esta oportunidad. Comunícate al 310-434-8764. La mejor inversión, en el mejor lugar y a tu alcance. Llama ya.